Creyendo que eras fiel y sincera, quise entregarte mi corazón Creyendo que eras fiel y sincera, quise entregarte mi corazón Pero el tiempo me ha demostrado que no mereces nada de mí Pero el tiempo me ha demostrado que no mereces nada de mí Pues eres una creída que no mereces nada de mí Pues eres una creída que no mereces nada de mí ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos Lucho! ¡Rueda! Si estás pensando marcharte lejos, abandonando mi corazón Si estás pensando marcharte lejos, abandonando mi corazón Si todo ya lo tienes pensado, solo me queda decirte adiós Si todo ya lo tienes pensado, solo me queda decirte adiós Pues eres una creída que no mereces nada de mí Pues eres una creída que no mereces nada de mí